¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Hola chicos! ¡Soy Charly! Resulta que hoy he empezado una nueva serie con Bebé Calladolfito y si pincháis ahora mismo en la pantalla os llevará a ese nuevo vídeo, ¿vale? Espero que os guste un montón y no os olvidéis de dejar vuestro like. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Hasta otra! ¿Qué eres mi amor? Digo, mi profesora. Es que, no sé, la gente quiere que tengamos una relación amorosa, profesora. ¿Qué relación? ¿Qué relación, pendejo? ¿Qué profesora? Oye, ¿tú estás celoso o qué? Venga, vete a buscar una chamaca por ahí. Venga, a tu casa. Poco una chamaca, pendejo. Pero ya está, por favor. ¡Papá Frita! ¿Qué era un Papá Frita? A ver, profesora. Profesora, profesora, profesora. A ver, necesito que pongas un reto like porque a la gente le gustó mucho el último episodio y quieren que salgas más. Entonces, necesitamos un reto like para que vuelvas a salir y se vuelva a hacer un episodio como el de ayer. ¿Qué te parece? ¿Cuántos likes? Vale, vale. Pues dos mil likes para que la preciosa Nicole salga, ¿verdad? ¿Verdad, Juan? ¿Verdad? ¡Sí! ¡Preciosa Nicole! ¡Hola! Pero, ¿por qué me está pegando? Pero, profesora, ¿puedes decir la persona que se ve? Oye, creo que ahí hay alguien. Oye, que nos está mirando. ¡Espera, Alfito! ¡Afito! ¡Afito, qué haces! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aguapato! ¡Soy Charlie! ¡Afito, qué haces aquí! ¡Afito, qué haces aquí! Adolfito, Adolfito, que no me toques, Adolfito. ¡Pero bueno, niño! Pero, por favor, que Adolfito me está tocando. ¡Que se nos ahoga, Charlie! ¡Pero, Charlie! ¡Que se nos ahoga! Oye, que lo has roto todo, Adolfito. No, que se tome el 12 porque está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Charlie? ¡Charlie, te doy! ¿Estás bien? Gracias, gracias. ¿Por qué todo el mundo me pega? Me cago en todo. ¡Estás bien! ¡Pégale! ¡Pégale a este, profesor! ¡Venga, deja de pegarme ya, maldito! A ver... ¿Qué haces aquí, Adolfito? ¿No habías ido a buscar a Bebeca? ¿Adolfito? ¡Eh, perdón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué? ¿Estás...? ¿Estás...? ¿Estás ausente hoy, eh? Adolfito, ¿estás bien? Es que... Pero, a ver... ¿No has visto nunca nadie en bikini, Adolfito? ¿Es eso, Adolfito? ¡Portágo ya! ¡Portágo ya! Bueno, vete a cambiar tu profesora, por si acaso. Voy a cambiar. Por si acaso, sí, sí. Venga, venga, vete, vete. ¡Hola! ¡Pero, perdón, perdón! ¡Pero, niños! ¡Salgan! ¡Perdón, perdón! ¡Fue así quieres! ¡Adolfito! ¡Oye, Adolfito! ¡Sal de la mujer, eh! ¡Adolfito! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a respetar! ¡Fuera, hombre! ¡Salir, salir! ¡Ay, mi madre! ¡Que no caes por la puerta! ¡Estás un poco regordete, eh! ¡Adolfito, Adolfito! ¿Entonces qué le pasó a Bebeca? He andado a buscar a Bebeca y Bebeca pues que estaba ahí, pues pinga 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 O sea que ha pasado de ti? ¡Bueno niño! Y luego cogía hacía Y le daba así pero que no quería salir O sea que Bebeca no quiere venir con nosotros Y eso que le ha ido a buscar Está haciendo cosas en plan ¿Cómo? Ya está, no, 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 no Le vamos a ir a buscar, o sea entramos en su casa y lo sacamos por la fuerza O sea, ha dejado a Bebeca que nos ha dejado tirados O sea, básicamente íbamos a estar todos juntos Y se ha dejado ahí con su novieta por ahí Oye, que no es que tenga envidia porque yo no tenga novia Oye, profe, ¿quiere ser mi novia? Bueno, entonces, Eduardo, viene con nosotros a buscarlo Pero bueno Yo me quedo aquí tomando el sol, no voy a hacer vuestras pendejadas Estoy en la frieza Bueno, luego nos vemos, Eduardo, portate bien Venga, adiós, profesor, cacoso este, que me estás pegando siempre Que le des por culo, venga, habla Es que le he cogido un poco de manía, ¿vale? Solo un poco, ¿eh? Ah, es simpático Que me he estado pegando todo el rato Y ahora me he pegado Dolphito, ¿pero qué pasa? Que soy aquí el puchimbol de toda la escuela, niño Es que es cuando corres el tebe el culo Ah, es verdad que estoy con el bañador, bueno, no pasa nada Soy Charlie, puedo ir en bañador por la escuela Es como, estamos en verano todavía Oye, voy a dejar de pegarme ya, Dolphito Ya sé que tengo un cuerpo 10, tengo un nice body Pero, por favor, dejad de acosarles a su mente ¿Pero es pequeño todavía? ¿Cómo que nice body? ¿Cómo que nice body? No, nice body Digo, de que en español eso significa Oye, ¿qué haces, Dolphito? Que veía aquí una cosa dada Las proteínas En español eso significa un buen cuerpo O un cuerpazo, como lo quieras llamar Nice body Son cuerpos de niños, sois niños Oye, pero, Nicole, tú mucho es profesora de arte Pero de inglés no sabes nada, ¿eh? Claro, porque es arte, es arte Solo tengo que pintar Ya, ya, pero es que tú no haces arte, tú solo haces que es arte Arte y idol, punto Oye, ¿y Adolfito? Pero... ¿Dónde estás? Adolfito, ¿cuándo? Adolfito Pero, sí, yo iba primero Dime quién viene, dime quién viene WTF Pero, espérate Si yo salí... Ay, Dios mío, Charlie Si yo salí el primero de la escuela, ¿cómo me has adelantado? ¡Charlie! Amigo ¡Dónde estoy! ¡Ostras! Corre, corre, no lo hemos visto Corre a casa de Bebeca, a casa de Bebeca A casa de Bebeca, a casa de Bebeca A casa de Bebeca, a casa de Bebeca Corrante, caca Que viene, que viene, que viene Amigo Bebeca, abre la puerta Bebeca Bueno, pues para dentro Bebeca, deja de hacer cosas Bebeca Nada, que aquí no está ¿Dónde está el maldito Bebeca, tío? O sea, es que claro, como le han cambiado la casa ¡Esperate! Bebeca Espérate, espérate Seguro que está aquí, seguro que está aquí Mira, mira, mira niña no podéis mirar no pero está calentita tiene nadie y creo que está en el jacuzzi o algo es oye que está en el jacuzzi oye que está está ahí el profesor venga 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 que pasa? soy chelis Adolfito por que tienes que hacer eso? que haces Adolfito? no sabes subir por las escaleras como a nuestro de gente no a él le gusta más subir por agujeros pero bueno le gusta más hacer lo que le da de gana que tal cuanto tiempo compañero todo bien todo correcto? Nicola verlas no no tú ya tienes suficiente que encima nos has dejado tirado osea vaya tela de amigo que eres chaval te has perdido la clase de piscina eso eso ah si que estabas en bikini montamos una fiesta y tu no estabas porque estabas con Belen y luego encima nos fuimos a la piscina y tu no quisiste venir porque Adolfito vino a buscarte y pasaste de él como si fuera una caca pero si es mentira no vino a buscarme como que no Adolfito? que pasa que trabaja en Seur que dice que se pasa por casa y en verdad no vino o que? Adolfito? pero te hubies venido a buscarme becas no aquí no vino nadie entonces? bueno por eso estuvimos en la piscina me ves a mi? yo tengo el bañador ahora mismo de hecho no me iba a cambiar la profesora Nicole si porque estaba demasiado sexy pero yo no quien coño esta ahí abajo? pues supongo que sera el profesor no le habras que esta borracho 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 no le habras que pueda ser cualquier locura puede destrozarte la casa o a lo mejor quedarse lo dormido pero oye que estoy bien puesta para que no le entre borracho vamos a hacer una prueba profesor por favor cálmese pero pobrecita lo estamos cayendo al profesor eh aquí consigo dejarla atrapado entre las dos puertas atentos venga va no pongo un pase no mierda se ha colado mierda donde estoy? cuidado mira la salida cuidado es conero es conero no ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta atrapado ahora solo falta hacer experimentos con el mmm oye y espérate y si le tiramos yo que se que aquí tienes la nevera no tienes nada en la nevera no tienes nada y aquí en mi ronda tampoco y aquí tampoco oye que el profesor esta metiendo algo a Adolfito por detras pero profesor por favor Adolfito anda ahi no no pero me lo quieres entrar no mierda mira mira barbacoa barbacoa mira barbacoa barbacoa mira mira barbacoa mira esto es para que me das tu culo aquí charlie entra charlie entra corre 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 mira mira profesor pon tu culo ahí siéntate 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 encima siéntate encima lo voy a sentar encima niño si si que es un sillón del ikea oye que se nos ha dormido duerme duerme duérmete niño duérmete ya que viene el coco y te comerá ay me despertaste que canta muy mal pero oye 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 eso de ahí es un burro volando ah no es Adolfito volando jaja bueno un burro volando jejeje venga ellos que hay encerrados crux oye y Bebeka y la profesora Bebeka Bebeka donde están oye que se han ido que hacéis aquí fuera ah no es Adolfito Adolfito y Bebeka yo creo que ya sé dónde están ay mi madre no están aquí ¿no? oye que pero no no pero eh pero que le estás haciendo a Nicole eh que Nicole es mía que Nicole es mía que Nicole es mía que te pego eh pero bueno que es suya que que si no pero ¿desde cuándo? señor profesor ¿quieres venir aquí? desde que el otro día te te vi en el vestuario ¿cómo que me viste? si pero pero ¿cómo que me viste? ¿me viste esto? ¿desnuda? es que entré sin querer y bueno esas cosas que pasan ay dios mío que da igual esta de hoy de aquí me voy pero Nicole no no Nicole a ver las versitas de Loni Nicole pero lo siento mucho chau chau